¿Qué es la fiscalía de la doctora Di Lorenzo? A las autoridades de Cañuelos también y a los otros falsos médicos que tramitan todavía en el juzgado del doctor Rizzo. Así que esperamos una pronta resolución para poder seguir investigando al respecto porque estamos plenamente convencidos que la responsabilidad es de la municipalidad y de la gente que tenían contratada en el hospital Mar City como ente descentralizado. Ustedes básicamente plantean que hay una asociación ilícita detrás de todo esto, ¿no? Sí, seguro. Entendemos que Nori fue incitado por ellos, como otros médicos anteriormente, a que cometieran el delito porque ellos se encargaban de dirigir todo el sistema, mediante el cual recargaban fondos y después los cobraban una vez que terminaban las actividades. En demasía, como fue demostrado, ¿no? Entonces creo que ahí hay que apuntar la investigación, sobre todo porque se trataba también de ciudadanos extranjeros. No es fácil uno como argentino ir a Brasil y hacerse pasar por médico, trabajar, cobrar, recibir dinero y que después se se quedó sin ningún tipo de imputación. Creo que acá lo grave es que se trata de la salud pública y eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Para usted quiénes integran las asociaciones ilícitas? ¿Para dónde llegan? Mire, yo creo que, bueno, todo el personal del Marcetti que está por acá denunciado por nosotros es evidente. Ni siquiera tenía una oficina de personal. O sea, cualquier persona, hasta Batman disfrazado podía trabajar de médico porque no le pedían absolutamente nada. Y bueno, y de ahí en más por el incumplimiento de las leyes vigentes en relación a la manda y a la observación que tienen las autoridades municipales. Bueno, el Ejecutivo del municipal, lógicamente. Me extraña como no ha intervenido todavía el Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Es una cosa que debería verse. ¿En qué estado se encuentra esa otra causa en la que se investiga la posibilidad de asociación ilícita y qué elementos van a aportar ustedes? Mire, nosotros tenemos todos elementos contundentes en cuanto fue fragada la identidad de la señora Sonia y también del señor Joao Peixoto Santos Neto. Esos están probados incluso en otras terminales de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Los tenemos, una vez que resuelva el doctor Rizzo, un pedido que le hemos nosotros presentado como particular unificado para poder intervenir en la causa y pedir las medidas que entendemos que restan. Y después, bueno, lógicamente ha avanzado mucho la doctora y Lorenzo. Hay medidas que no puedo manifestar porque, bueno, todavía estamos dentro de la etapa de investigación. Pero tenemos bastante cantidad de pruebas para aportar al respecto. Lo último, ¿cómo está Joao Peixoto Santos Neto luego de esta experiencia que le tocó vivir en Argentina? Y muy mal. Muy mal porque prácticamente le arruinaron la vida. Era un chico que vino con mucho esfuerzo, estudió, trabajó, tenía un trabajo fijo, tenía su vida armada en Argentina. Y esta situación le provocó perderlo todo. Prácticamente cuando él se va en febrero se va muy mal. Estaba realmente destruido, destrozado. No había podido continuar su contrato laboral porque a raíz de esto no se lo renovaron. La gente lo confundía, no sabían ser un médico trucho, no querían que lo atendiera. Tuvo muchos problemas y sobre todo a nivel personal y familiar porque, bueno, la novia también lo dejó. O sea, fue terrible. La verdad que vivió un caos, pero lamentable. Y ahora está en Brasil, en una zona carenciada, tratando de ejercer con gente muy humilde y esperando que se le reponga su situación económica mínima al Estado en que tenía cuando se retiró de la Argentina. Ahora, él seguramente tenía la expectativa de verlo hoy a Nari preso, ¿no? Sí, seguro. Pero, bueno, hay que entender, y yo creo que él entiende que, bueno, la causa vino así, como vino así de garantías y entendemos que, bueno, el fallo es saludable, es un fallo coherente con lo que se desarrolló en el proceso, pero porque nosotros entendemos fundamentalmente que él ha sido una víctima de esto. Esta fue una víctima captada por esta gente inescrupulosa que se dedica a tomar gente en estas condiciones y a hacerles de hacer la medicina a cualquier costo, que sea cuanto mayor para poder recaudar a fin de mes y estar retirando dinero. O sea, es una especie de cuadernos 12 esto, el mismo sistema, lamentablemente. Y más que tenemos antecedentes que son todos extranjeros. Ya hay antecedentes y nosotros se hemos denunciado de médicos que han hecho lo mismo en años anteriores y continúan. O sea, hay que ponerle un freno. O sea, no puede ser que el Ejecutivo en ningún momento no tome ni siquiera la determinación de decir, bueno, a ver, por favor, tomemos una medida o pedir disculpas. No han pedido jamás disculpas. Mínimo. Incluso a sus ciudadanos. Es una vergüenza. Cualquier persona que va a cañuelas y se desatender no sabe si es un médico o no. Eso es algo elemental. Lo mínimo. O sea, una cuestión de humildad a veces, de personas. Más que nada. Gracias. 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 Gracias.